entonces en presentación 5 más 6 de la tortilla un punto más por el vestuario un punto más por esto 8 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 el punto del vestuario también vaya vamos a ver qué dicen ustedes con el sabor de la sopa primero la tortilla no se critica pero tuvo la intención por lo menos la cara que le gusta la cara que le gusta el problema de la carne ¿Me puedo dar? Bagazo Pero de sabor, está bueno ¿Y a Lidia? Un 8 Ok, Lidia Echarle el chile La Lidia soplando Para que no se parara Las de la cárcel Pégale una mortilla ¿Puedes agarrar esta carne de aquí? No, ya me agarró Jalele, jalele ¿Cómo? Tortillita, tortillita ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿La blandita allí? Tortillita blandita Quesito, quesito Una mortilla A Lidia, sabor, ¿cuánto le da a usted? La usada Le iba a dar un 4 Pero ya probándola, ya otra cosa Porque la Lidia no la tenía fe desde que la vio No, no tenía nada de fe la Lidia Pero al final creo que Pero el sabor está bien rico Sí, es que es tan duro Pero no es tan, 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 tan duro La idea No sé, a mí no me salió ningún No me salió ningún Ningún frivol duro A mí me salió más o menos Sí, es que es tan duro Pero pasable O sea, obviamente Si le faltaba Por lo menos ahí que Como digo Y a veces 7 Le queda 7.5 en sabor Sí, sí, sí Hasta reseco Mira por dentro No, unos 15 minutos más Bueno, 15 para que quedaran bien Y unos 25 para que quedaran más desechitos Ahí con la sopa ¿Verdad? Si no pude calentar el agua primero Después, ¿qué son los brijoles? Sí, ¿qué son los brijoles? Ah, ahí se Se le destruyeron Ajá No, no, no No está mal Vamos a ver La Cataleya Cataleya Vamos a empezar con el cerdo Julio, oye, ¿cómo te dicen? Julio ¿Por qué me tengo con Julio? Vaya, vamos a ver ¿Qué pasó? Ay, no, yo creo que pasó ¿Qué platillo le tocó a usted, Cataleya? Frijoles blancos de costilla de cerdo Frijoles blancos de costilla de cerdo De costilla de cerdo Ajá Ah, ¿qué fue? Da otra vez el nombre, por favor, de tu platillo Frijoles blancos con costilla de tunco Ok, lo doy Pero es que vos habías dicho frijoles blancos de costilla Es que no es normal, te comprendemos y entendemos Vaya Cataleya En el procedimiento Vos no sabías lo que estabas haciendo y andabas completamente perdida ¿De qué? Te viste nerviosa, te viste frustrada, te viste en un momento de depresión que te pusiste a llorar Y un momento que dijiste que vos automáticamente te estabas retirando de la competición Este diablo estaba hablando cosas Lorba Confirme Le dije, yo no soy el juego para que estén ligero las cosas Ah, se descuadró entonces A mí me dijo tanto que critican como que si ustedes no tuvieran errores Así te dijo Así me dijiste Vaya, ajá También así me dijo A mí me dio tres pepinos lo que usted dijo Ah, cierto, ya te voy a escuchar Vaya Entonces Cataleya No dijo nada Lo que sí la regaste, regaste Fue la pelada de los frijoles O la de sojada o de sollejada El problema que a vos te dieron paja ¿De qué? Porque vaya, todo lo que le hemos preguntado Dicen que para hacer una sopa de frijol blanco El frijol se deja remojar por, qué sé yo Toda la noche para en la mañana empezar Y suelta el ollejo así rapidito Sí, como quería que lo... Exacto Pero Yo creo, yo no vi porque no estaba al principio Pero dice que vos la pusiste en agua caliente Ay, Dios mío ¿O no la pusiste en agua caliente? Lo puse en agua helada En agua tibia Agua al tiempo No me pelaron Vaya Por eso puse agua Por ahí dicen que tal vez si le hubieras puesto en agua tibia Tal vez te hubiera... Si le hubiera puesto el fuego un ratito Tal vez te hubiera pelado Dijeron por ahí Pero no se va No, eso es lo que hice pues Entonces, agua tibia o agua normal Vaya, primero a tiempo después Ajá Porque ahí ya me empecé a llorar Porque no me pelaban los frijoles Y yo, yo no quiero ser la última de eso, decía Fue la última Y por eso puse el agua A ver, tal vez así me pelaban los frijoles Pero me costó bastante Vaya Ella salió pelada Entonces, digamos que lo de desollejada Pues sí, va, fue Te agarramos así en seco prácticamente No hubo tiempo para desollejarla y todo Pero Te dieron paz Porque te dijo la mexicana Que tenías que pelarlo uno por uno Y que te pusiste a hacer vos A pelar uno por uno A pelar uno por uno La mexicana te dijo Ella llegó a decir De que ella te llegó a decir Que porque vos le preguntaste ¿Y cómo pelo esto? Uno por uno Y dice que agarró uno Y empezó a pelarlo Y entonces vos empezaste a pelarlo Y luego llegó la maruca Y dijo Que guaruta La catalella Cómo le ocurrió estar uno por uno ¿Qué le cuesta agarrarlo Y empezar a moverlo Para que vaya soltándolo Y eso Así lo hice Por eso terminé Al final Que medio empezaste a hacer eso Pero al principio empezaste frijol Pero en la vida siempre se cometen errores Pero lamentablemente Esos errores te cuentan puntos aquí Lamentablemente Así que en el procedimiento Cataleya Te vamos a poner un 7 Ay, gracias a Dios Hasta mucho Porque hubiera cocinado Para unas 50 personas Para 3 días Ah, eso sí tiene razón Ah, pues sí 6 entonces 6 6 Es que tiene razón Lo que dijo el cordomelo Sí Es que hay que pensar En la familia completa Pues aquí somos bastante O trabajador restaurativo Todavía está contando El descuadre Está contando el descuadre Está contando el descuadre Pero ahí no importa Vaya Entonces Un 6 en procedimiento Porque andabas un poco Perdidita No sabías que hacer No sé si preguntaste O no preguntaste Yo a nadie me anduve preguntando Ah, pues por eso mismo La regaste Camila Luego Luego Camila Pero no se me quedó Nada de lo que Payne dijo Eso fue el problema Vaya No esperamos No esperamos Nada más de vos No te preocupes Mira que se le valga Que le digas Te vamos a dejar El 7 Dejale El procedimiento Porque más que todo El error fue la pelada Del fijo Hasta Juan te ganó Juan lleva 7 Se rebuscó Y no se dio por vencida Solo ella como ella Lo logra hacer A mi lo que si me dio cosita Fue la crisis emocional Que le dio Cuando no le pelaban Que le puso a chillar Pero es que esta vista Así es De repente Le pone a chillar Por gusto Por todo llora Vaya Entonces 7 En procedimiento Luego en descuadre Lamentablemente Conmigo no te descuadraste Pero con mis ayudantes Los jueces Aquí están poniendo las quedas De que con varios Te descuadraste Con Sugar Con Conmigo también Con 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 Y esto Todavía está contando Hasta que le pongamos La nota Todavía contaba Apoyándola Estoy bien Entonces Pero ese no es mi problema Que haya peleado con Sugar Porque me iba a apagar Juego Y eso no se valía Hasta Patiena Hasta Patiena Eso no va a hacer Ah Es cierto Ah pues si Eso no va a contar Y como no me voy a enojar Ajá Al libro Le estaban jodiendo Y también Y también Y también Y también Y también 5 veces me fueron a apagar el fuego 5 veces Vaya Ajá Entonces Eso te salva un poquito Pero Si Si por ratitos Te agarraba Feito Ni se acercaba Casiquiera A la cámara Me estás hablando fuerte Vaya Vaya Te vamos a poner un 9 Porque si te estaban provocando Y vos nomás O sea no provocando Sino que son cosas Que no se tienen que hacer Yo soy un fan de Dios O sea si Si provocamos Pero no de esa manera No de esa manera Yo si no me dicen nada Me quedo con los chicos cerrados O los chicos cerrados Pero Lo que pasa Que eso no me gustó Que me fueran apagar Por eso no me estaban Las costillas Y por eso no me pelaban Los frijoles Si por eso no te pelaban Nosotras a vos Eso no me dio Tienes que terminar De pasar Porque todavía Estuviera Agradecita En descuadra En descuadra 9 9 Porque conmigo No se descuadró Y cuando nadamos Con la cámara Tampoco se descuadró Así Pero si Más o menos Por ahí Con los ayudantes Si te pusiste A pelear Conmigo No te sentimos En agresión física Me dijo Que perigo Pero como no vale Eso Eso no es agresión Esa es la verdad No cuenta Si no cuenta Eso No cuentas Y los tres pepinos Que me dijo Esta es verdura Así que En descuadra Pues el 9 Y en la presentación Camila Ahí si la regamos Bastante Porque Está demasiado simple Es cierto Le pusiste una tortilla Pero Aquí Así No sé No Eso no importa Te faltó Mejor ponerlo Así como En una paella Aparte Un poquito De sal Una copita De sal Por cualquier cosa Esto de acá No se mira Así como que diga Que guau Que bonito Se mira Porque está Para usted No sé Pruébelo Ah Está bueno 10 puntos Que está rico Pruébelo No creo Que está rico Mucho limón Para mi parte Ay mira Que a mí me gusta Pero de picante Está bueno Eso De picante Te mamaste Como dijo La mexicana Está bueno Está bueno Si está bueno Porque está picante Entonces Se une ahí Con el picante Y el sabor Por favor